Pueden comprar una pecera y provisiones para peces con esta cantidad de dinero. ¿Podemos costear nuestros propios guppies? Pensé que podrían interesarles, así que les hice esta pecera especial. Lucas 1610, ¿qué nombre tan raro para un par de peces? El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y aquel que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Y me permito agregar, aquel que es fiel con los guppies, quizá un día se le puedan confiar cachorros. A ese le gustaría un copete de moicano. Sí, y el otro se ve centelleante. Gracias por haber venido. No sé si pueda lidiar con un Larry triste y decepcionado. Y una Laura triste y decepcionada yo solo y sin ayuda. ¿Los guppies comen malvaviscos? No, Larry. Los guppies no comen malvaviscos. ¿Por qué no sueltan la correa y ya?